Hoy en oración, quiero preguntar Señor, quiero escuchar tu voz Tus palabras con tu amor, seré como eres tú, servidor de los demás Dime cómo, en qué lugar, te hago falta más Dime Señor, en qué te puedo servir Déjame conocer tu voluntad Dime Señor, en ti yo quiero vivir Quiero de ti aprender, saber amar Hoy quiero seguir Tus caminos junto al mar Tus palabras, tu verdad, ser imagen de ti Sé como eres tú, servidor de los demás Dime cómo, en qué lugar, te hago falta más Dime Señor, en qué te puedo servir Déjame conocer tu voluntad Dime Señor, en ti yo quiero vivir Quiero de ti aprender, saber amar Quiero de ti aprender, saber amar Dime Señor, en ti yo quiero vivir Dime Señor, en ti yo quiero vivir Dime Señor, en ti yo quiero vivir Dime Señor, en ti yo quiero vivir